El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Copamex, Gustavo de Hoyos, hizo uso de su creatividad para calificar a través de un cómic, de, Gandaya a la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, esto por su propuesta de eliminar la compensación universal de la Ley de Ingresos 2019. Aseguró que algunas bancadas en el Senado y el gobierno pretenden aprobar una ley con la que buscan eliminar la posibilidad de que una empresa compense un saldo en IVA a favor contra el pago de otro impuesto. Un gobierno Gandaya pide a la actual administración no quedarse con el dinero y ejemplifica cómo funciona ahora el saldo a favor del IVA, utilizado para pagar el ISR, y cómo sería el trámite en caso de que se eliminará la compensación. En otro tuit, de Hoyos exhortó al Senado para que rechace la reforma a la Ley de Ingresos y aseguró que al eliminar la compensación universal de impuestos descapitalizará a las pequeñas empresas, generará corrupción en las devoluciones y empujará a la informalidad. No a la Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comments